Luisín Jiménez toca una tecla delicada en torno al tema David Ortiz y miren que yo siempre digo que en el ámbito de la farándula y lo que se conoce en la cultura norteamericana como el infotainment hay temas que no tienen que ser vistos de manera superficial porque esta tecla que toca Luisín Jiménez respondiendo al clamor de David Ortiz cuando plantea el tema aquel de su vida privada y el derecho que tiene a la misma y Luisín sale respondiéndole que no que él está equivocado porque en el momento que David Ortiz hace su vida privada pública pues pierde derechos sobre la misma es un debate es un debate que trasciende la cultura del entretenimiento ese es un debate que trasciende la farándula pero por si usted si usted no tiene idea de qué va yo le voy a colocar ahora mismo en este set el vídeo de poco más de dos minutos en donde a Luisín Jiménez aunque yo quite esa parte y la voy a citar ya directamente pero se le fue la mano a Luisín Jiménez con David Ortiz pero escuche usted esta perla y continuamos en breve con el debate el músculo y esa bala no pudo hacerte no te pudo fulminar pero David Ortiz hermano querido estás equivocado y tenemos que decírtelo que estás equivocado y te lo veníamos diciendo hace tiempo que estabas equivocado y miren la situación que ha llegado esto lo primero que quiero decirte querido David Ortiz es que tú estás equivocado cuando dices que tu vida es privada no el que la hiciste pública eres tú querido David Ortiz y le voy a preguntar a los oyentes del mañanero y del podcast ahí escribiendo escribiendo quién es la esposa de de Adrián Beltré como se llama porque él no la expone en las redes y tiene más cuartos que tú y tiene tanto número como tú y es una gloria dominicana también pero él no expone su vida pública David Ortiz después que tú expones tu vida pública compro un yate sube el yate compro un motor sube el motor compro entonces no te quejes cuando la gente opina déjame decirte algo David déjame decirte algo oye bien cuando tú subes un vídeo y no le quitas los comentarios es para que te comenten es para que te comenten es para que te comenten es como una mujer que sube una fuente en traje de baño que se le ve una vaina por aquí para creer que la sube si no le quitas los comentarios para que le digan eso y para que va a hacer que es lo que tú crees que los tigres van a decirte entonces tú David es el que abrió tu vida la vida la hiciste pública tú todo el mundo sabe cuando tú tienes una mujer nueva cuando tú vas andando en un yate porque eres tú que lo dice te repito la esposa van del tres que le gusta van del tres no saben porque no lo sube miren ahí lo escucharon ahí lo vieron el planteamiento de Luisín Jiménez en torno a David Ortiz pero hay una frase que que fue conundente y fue cuando Luisín Jiménez que ha logrado perfeccionarse en eso de las frases contundentes dijo que David Ortiz es el único salón de la fama al que le han dado un tiro aludiendo a aquel hecho de mediados del 2019 cuando nos enteramos que David Ortiz el Big Papi fue blanco de un atentado al cual posteriormente se vinculó a César el que solía abusar y se dijo un mar de especulaciones o cosas que hasta cierto punto pudiesen tener algo de verdad etcétera República Dominicana vivió años en ese en ese tema de César y su supuesta vinculación con David Ortiz y fue incluso este tema el que el que el caramba que hizo que algunas figuras como Carlos Rubio saltaran al estrellato no ya de YouTube sino en sentido general en la comunicación en República Dominicana pero oigan bien ciertamente David Ortiz da a conocer información de su vida privada que queda inmediatamente en el ámbito de lo público pero aquí hay un aspecto en el cual siento que Luisín Jiménez se está perdiendo un poco en lo claro cuando yo comparto algo yo no estoy necesariamente perdiendo el dominio de mi vida privada porque si yo lo comparto es porque decidí hacerlo y decidir hacerlo es un acto que va inmediatamente después de yo tomar una decisión X es decir yo te dejé saber esto yo compartí esto con ustedes pero yo lo compartí hasta ahí tú no puedes luego sobre la base de que yo compartí una foto con mi pareja sentimental la que sea no que eso te dé derecho a ti a comenzar a decir cosas de ella y que luego tú para defenderte vengas a decirme a mí que ya mi vida privada no es privada porque yo hice público una foto con ella cuando simplemente yo lo que hice fue usar mi humana facultad intrínseca a mis propios derechos fundamentales para compartir con ustedes un fragmento de mi privacidad pero incluso los problemas que yo tenga con ella que yo no lo compartí contigo porque hay una foto de nosotros eso no te da pie a que tú entres y comiences entonces a hablar de la naturaleza de nuestra relación digo que luisín jiménez se pierde un poco en lo claro en esta ocasión porque dónde queda el acto de decidir qué es lo que yo voy a compartir de mi vida con los demás simplemente estamos amplificando en el ámbito de las redes sociales algo que hacíamos cuando no existían a través del comentario a través del chisme que a veces lo ponía a circular hasta cierto punto el propio afectado yo pienso que el debate se se va más por ahí porque no es siendo cónsono con david ortiz simplemente me parece que en honor a la verdad no podemos salir alegremente a decir lo que sea de quien sea incluso una figura pública porque hay otro aspecto que hemos pasado por alto y es el hecho de que simplemente las figuras públicas son seres humanos las figuras públicas también tienen derechos fundamentales a las figuras públicas también le asiste señores un derecho a la privacidad al menos a la privacidad en el ámbito más íntimo y miren yo voy a compartir algo con ustedes a mi estudio vino una figura pública muy conocida del país muy pero muy conocida me reservo el nombre por ahora y esa figura pública me me reveló a mí que su padre falleció fruto de un comentario que hizo luisín jiménez contra esa figura pública en un punto en el cual la opinión pública total le cayó arriba a esa persona es una figura muy querida y también respetada en este país que se vio envuelta en un escándalo un tiempito atrás le cayeron arriba y el padre de esa figura que estaba en una condición delicada que lo tenían aislado para que no para que no entrar en contacto con esa ola de críticas accidentalmente escuchó un comentario de luisín jiménez fustigando a esa figura pública y el hombre por ahí mismo se fue porque digo esto por lo que precede al testimonio que acabo de revelar las figuras públicas son seres humanos tienen padres tienen hijos tienen hermanos tienen mujeres a veces que los quieren más allá de la familia el dinero y que sufren también y nosotros bajo el mantra del tema que son figuras públicas no tienen derecho a su vida privada hemos decidido desoír eso y los tratamos como simples pedazos de carne que no sufren pero eso pasó en ese mueble que está frente a mí se sentó esa gloria del arte nacional e internacional y me dijo tal cosa mi padre entró en una depresión y a los tres días falleció fruto de ese comentario que le escuchó de luisín jiménez que lo llenó de dolor y ese tema está pendiente luisín va a saber a qué figura fue que le hizo ese daño él lo va a saber pero con toda seguridad no lo va a saber de una buena manera dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a república dominicana y es centro electric rd será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos corporativos y de carga es decir todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de centric electric rd que muy pronto estará abriendo sus puertas en república dominicana usted puede desde ya ir consultando que es centro electric rd centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery todo lo que tenga que ver repito con movilidad en el mundo empresarial centro tiene un vehículo para esa función centro electric rd muy pronto en república dominicana dominicana yo soy samuel blanc yo tiene 34 yo soy haitiano yo viví a la república dominicana dominicana al dos años que era un cuidado de la casa que era un llamador que él siempre que se ha levantado se ha quedado de su familia porque a veces hoy se levanta en su familia que no están cerca a su hija que él tiene su posa siempre le ha gustado jugar en la gala cuatro porque que a veces es acá le salen un premio dos premios tres premios a la gala cuatro les tengo una muy buena noticia de farmacia medicare gbc ya tiene su app vayan a google play y a la tienda de de android y también a la de apple y descarguen desde ya la aplicación de farmacia medicare gbc ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20 por ciento de descuento en todos sus medicamentos la farmacia medicare gbc llega a tu celular descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella farmacia medicare gbc la de nosotros los dominicanos resorte media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú graves tus contenidos en un ambiente confortable exageradamente cómodo parqueo tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 8 29 7 41 30 61 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en resorte media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel estamos en una ubicación privilegiada en la en la avenida romulo betancourt casi llegando a la zarazota en la césar augusto roque con esquina 12 de julio justo detrás de burger king la segunda calle detrás de burger king valga la cuña ahí están las nuevas instalaciones de resorte media 750 metros a tu disposición con una gran variedad de de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico contáctanos en el 8 29 7 41 36 1 y ojalá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que graves con calidad 1a al más alto nivel atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas y quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en república dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 8 29 7 41 30 61 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado y y